Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo creo en mí Y en ti Hola, soy Lady Nahuech Un saludo para todos ustedes desde Sevilla, Don Bosco Morona Santiago para el mundo De la Amazonía ecuatoriana florece nuestra cultura y potentes voces Conozcamos a Lady Nahuech En mi niñez diría que era aficionada, amante de la música, de las baladas Yo era fanática de Laura Pausini Amo a Laura Pausini, escuchaba sus canciones Ecuatorianos diría, escuchaba por mi padre Que ellos escuchaban lo que es la rocola, los pasillos que era Julio Jaramillo La familia es un pilar fundamental para un artista En ocasiones son la inspiración de un nuevo talento Mi madre me cuenta que hace, bueno, ella siempre era aficionada Pero no cantaba, o sea, le encantaba la música Mi padre igual, yo recuerdo que, no se sabe, era un guitarrista empírico Y yo creo que eso fue influenciando Y recuerdo que mi hermano mayor, se llama Eddie Hace años, en sus, años mozos diría, en sus épocas A los 14, 15, él hacía, participaban en los colegios, ¿no? En los eventos colegiales, haciendo fonomímicos Y luego yo le veía a él cantar, ¿no? Hacer música, canciones de Leodán, a pista, intentando, o sea, empíricamente Bueno, yo creo que todo ese proceso ha sido como Ha ido influenciando mucho en mí, ¿no? Iba fortaleciendo realmente el gusto hacia la música Y más que a mí, ya me encantaba la música O sea, escuchaba canciones en la selva Iba cantando mientras iba a la huerta Acompañando a mi madre, o sea, y yo soñaba y volaba En cantar, en cantar, pero Era un sueño en ese tiempo que quizás nunca se iba a realizar El silencio no es una opción para Lady Por eso nunca dejó de soñar ¿Quién iba a creerlo? O en esas épocas uno se viene de un mundo de donde no sueñan No hay esperanza Nadie cree en los sueños en que se puede realizar Pero, o sea, era un anhelo Yo creo que, más que todo, tenía ese llamado de la música Tenía ya ese don Y presiento, porque puedo ser, porque Realmente para mí nunca ha sido un hobby No es un hobby, es un sueño a largo Es un sueño que tiene que cumplirse El talento y la técnica van de la mano Lady nos cuenta su progreso musical Sí, hay un cambio notable Porque una cosa es uno ejecutar el canto empíricamente Y otro prepararse con técnica vocal Conociendo lo que es música, conociendo tu instrumento Que aquí como cantante es muy importante conocerse Que uno como cantante es instrumento Porque es tu voz, cantas Todo tiene que ver, desde tu cabello hasta las uñas Todo, todo, todo Todo habla, todo tiene un lenguaje Todo de la música es un avance Es un proceso que no para Un conocimiento que no para Todos los días se demanda de mucho ensayo Mucha práctica Te restauras nuevamente Vuelves a investigar más Sigues preparando tu voz Porque es así En el mundo existen varios géneros musicales Desde lo tropical, lo clásico y hasta lo urbano Cada uno de estos tiene su propia técnica al momento de cantar El éxito encasillarse en algún género ¿Ya? Pero siempre es importante uno también investigar otros géneros Probar otros géneros Y pasa que yo empiezo a recibir clases de canto Y ya mi voz empezó a crecer, a tener otro color Realmente ya con técnica de otro color Y era una maravilla En ese año 2014, 2015 Recuerdo que pasamos tres años Tres años en el grupo Se llamaba Stop Latino, el grupo musical Luego viene el reality Conocí mi voz en 2017 Me salgo del grupo y decido aquí participar Y bueno, fue una travesía intensa En el que yo tenía miedo a las cámaras O sea, era un mundo muy diferente a lo que pueda ser Haber empezado con música nacional Música chicha Digamos que es algo, vocalmente es algo sencillo A comparación de una balada Tiene una inmensa diferencia No que se necesita de mucha técnica Mucha práctica Pero nunca nos dejamos, practicamos más Las canciones son una herramienta fundamental Para inmortalizar una voz y hasta una cultura Que hace pocos días acabó de lanzar un nuevo material Un video musical En el género chicha, música nacional Bueno, quiero contar sobre eso El tema musical titula Favor me haces La idea fue esto De empezar De empezar con este nuevo género Pero ya a nivel nacional Mediante este tema musical Elevar y dar a conocer al país Lo que es la cultura shuar Y yo como artista No puedo menospreciar o dejar lo que soy Jamás podría hacerlo eso Jamás Yo empecé desde mi comunidad Hasta mi parroquia Cantonal Provincial Digamos que Dios ha sido tan bueno conmigo Que ha sido Mis pasitos han sido así De escalón a escalón Preparándonos y vamos Vamos al siguiente nivel El artista trabaja Se esfuerza Y sueña No seamos quejambrosos O sea, yo diría este mensaje No nos quejemos por la vida O sea, no nos quejemos que no hay oportunidades Porque las oportunidades las hay Es trabajo Ensayo Preparación Cuánto tiempo Te dedicas a lo que realmente amas Y si Lady en su momento Llegara a tener éxito Diría No sería porque Lady Está forrada de verdes Diría, no De dinero Es simplemente fe Lucha Constancia Amor a lo que hago Perseverancia Y digamos Mi sueño puesto en las manos De nuestro creador Sí, y no dejen de soñar jamás No, sigan luchando Por ese motivo que les despierta día a día Reportó para Expresate Morona Santiago Jordi Guzmán